Hola amigos, buenas noches, ¿cómo les va? Para los que no me conocen, mi nombre es Eduardo Rodríguez y de nuevo haciendo videos para crear herramientas de tal manera que ustedes puedan hacer el negocio con más facilidad. Y hoy vamos a hablar de algo que me parece muy interesante y yo creo que es necesario hacerlo ahora mismo porque estamos a punto de hacer un lanzamiento de un producto que muchos de ustedes no conocen, por lo que quiero hablar de este producto, se llama LHLAC R2, en inglés se dice R-Square. Este es un producto que fue lanzado hace como un año, en la primera limitada se han sido lanzados tal vez dos y es un producto que es muy interesante porque, para los que no saben, quiero explicarles algo que en palabras sencillas es lo siguiente. Nuestra actividad celular produce unos residuos, unas enzimas, y esos residuos poco a poco con el tiempo van generando, es como basurita dentro del cuerpo de nosotros, que el cuerpo mismo las elimina normalmente, pero en la medida que tú tienes más años, cada vez las eliminamos menos y menos y menos. ¿Qué es lo que hace el producto? El producto limpia tus células de todos estos residuos y hace que tu cuerpo esté mucho mejor. Entonces este producto se llama R al cuadrado o R2 y también contiene dentro del paquete un frasco de Vitality que ya muchos sabemos que es el Vitality, pero para recordar el Vitality nos da energía, nos da más inteligencia, nos hace más enfocados, ¿cierto? Y adicionalmente tiene un efecto colateral que puede ser muy útil para muchos, que hace que produzcamos libido. Y pues ¿quién no le gustaría tener un poco más de libido a la de nosotros? Bueno, este es un producto fenomenal que va a estar disponible el 21 de enero, no estoy seguro de la hora exactamente todavía, y quiero hacer una recomendación aquí muy importante. Todos los días o frecuentemente va a estar saliendo información más actualizada con detalles. Entonces quiero que de aquí para adelante, los que quieran participar en esta promoción, el 21 de enero estén pendientes de las noticias que van a estar saliendo, porque yo tampoco lo sé todos los detalles en este momentico, y lo que les voy a informar hoy es lo que sé hasta este momento, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué es, ¿cierto? Ahora la pregunta es ¿quiénes deben participar en esto? Y la respuesta es todo el mundo debe participar en este evento. ¿Por qué razón? Muchas razones. La primera razón es que esto ayuda a que tu grupo crezca. Vas a generar en este evento, primero que todo, 7 mil dólares te va a dar de comisión. Perdón, 7 millones van a hacer tus comisiones si haces este programa que te vamos a indicar. Pero más importante que eso es que vas a generar probablemente uno o dos ejecutivos nuevos. Un ejecutivo o dos ejecutivos nuevos, ¿cierto? En un día. Y esto es lo interesante. Esto es una actividad de un día. No de un día. De una hora probablemente va a durar el producto. Y aquí hay un punto muy importante. Ya sabemos que los productos con Uskinia en este tipo de eventos duran una hora o duran media hora. La compañía espera vender 10 millones de dólares y probablemente va a durar esto de pronto media hora, de pronto 20 minutos. No estoy seguro, pero yo les quiero asegurar una cosa. Los que quieran participar en esto y están serios, entren a la compra de esto 10 o 15 minutos antes de la hora anunciada porque les digo, aquí los productos no duran. ¿Ok? Ya no va a pasar. Entonces, voy a explicarle entonces qué es lo que funciona de esto. Lo otro es, otro punto importante, es que esto es una práctica para el relanzamiento del TR90 que va a ser nuevamente en abril 23, ¿cierto? Y esto es algo que nos va a ayudar a nosotros a tener mucho más experiencia para tener mejor manejo cuando salga el TR90 de nuevo, ¿cierto? Lo otro es que vamos a generar un poco de puntos. Vamos a generar 7.000 puntos en este programa que a nadie le caen más 7.000 puntos, ¿ok? Porque con eso avanzamos más gente y generamos más ingresos. Y lo último que es más importante es que generamos un cheque interesante. ¿A quién le gustaría tener un cheque adicional en su pago de febrero de 7 millones de pesos? Porque usted va a estar trabajando común y corriente de sus actividades normales. Pero esto es un cheque adicional a su cheque normal. O sea, su cheque puede ser 10 millones de pesos o 15 o 20, dependiendo de cómo esté trabajando durante el mes de enero. ¿Ok? Entonces vamos a seguir aquí al antico pedacito. Vamos a hablar de los testimonios. Los testimonios es algo que ustedes van a ver en un video que ya les envié en YouTube, donde van a ver mucha gente, van a ver los cambios. Esto es una cosa fenomenal. Yo experimenté este producto por 60 días, hace más o menos 6 meses, y a mí me empezó a salir barba negra. Mi barba toda era blanca, ahorita está negra. Tengo negro por ahí el 60% de la arma, cuando la tenía prácticamente toda blanca. ¿Cierto? Eso experimenté en mí, básicamente de cambio. Y no experimenté más cambios personalmente. Pero ustedes van a ver en el video que está en YouTube, donde la gente va a ver la cantidad de cosas que a ellos les cambió. Obviamente yo era una persona muy joven, yo, mucha energía ya. Obviamente mis cambios no eran muy, 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 muy dramáticos. Pero para alguien que tiene problemas, o alguien que está muy lento, alguien que está muy malo de energía, o alguien que está realmente en circunstancias que no son las ideales, los cambios van a ser más dramáticos. Eso lo van a ver ustedes en el video. ¿Cierto? Bueno, ¿cómo se puede comprar este producto? La compañía va a mandarle a cada uno de los ejecutivos 10 códigos. 10 códigos por ejecutivo. Y cada código compra dos paquetes. O sea que cada ejecutivo puede realmente disponer de 20 paquetes. ¿Ok? Y cada paquete vale 399 dólares. Aquí no está, vamos a colocarlo por aquí. 399 dólares vale cada paquete. Y está incluido ahí el impuesto y la mandada. ¿Ok? Y vamos a hacer probablemente lo mismo que hicimos antes. Vamos a mandar este producto a una de estas bodegas, o me lo mandan a la casa. Ustedes verán qué hacen. Alguna cosa vamos a volver en el camino. Me preocupo por eso ahorita. Pero bueno, ese producto vale 399 dólares. O sea, vale más o menos unos 800 mil pesos en pesos colombianos. Más o menos, porque hay que sumarle la mandada. Uno pesa nada, una caja chiquita. ¿Ok? Pesará de pronto unas 5 libras. Realmente no es importante. Pero vamos a manejar eso más adelantico. Cada paquete produce 350 puntos. ¿Ok? Eso es lo que produce cada paquete. Y cada paquete viene con la cantidad para 3 meses. O sea, un paquete, un kit, trae producto para 3 meses. ¿Ok? Y ese kit es el que vale 399 dólares o más o menos 800 mil pesos colombianos y produce 350 puntos. ¿Ok? Tenemos eso ya claro. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. Entonces, ¿cuál es la idea? Como a un ejecutivo le llegan 10 códigos, los códigos le van a mandar el 10 de este mes. O sea, dentro de 3 días va a llegar a esos códigos a su casa. Dos días por email. ¿Cierto? Al que no le llegue, déjenlo saber urgentemente para poder ayudarle con esto. Los cuales le van a poder vender 20 paquetes con eso. Estos 20 paquetes valen al público 7.980 dólares. O sea, más o menos unos 14 millones de pesos o 15 millones de pesos. Más o menos. 16 millones de pesos. O sea, realmente. ¿Vale eso? Y esto produce, estos 20 paquetes producen 7.000 puntos. ¿Ok? 7.000 puntos, ¿qué son? Un ejecutivo nuevo. O incluso dos. Porque no vamos a darle los puntos, no vamos a darle la oportunidad a estos ejecutivos si no están ellos realmente haciendo una campaña. Entonces, hay un punto muy importante. ¿Con quiénes voy a promover mis puntos, mis paquetes? Voy a promoverlos con la gente que está en el grupo, en el círculo mío. La gente que no son ejecutivos todavía. A ellos es que les voy a ayudar a generar estos puntos. Porque toda esta gente que está rodeada, está al lado mío, son la gente que yo voy a ganar la plata, la mayor plata más grande. Porque a mis ejecutivos también le van a llegar los códigos. Total que yo me voy a encargar de mi gente y cada ejecutivo se encarga de la gente de ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a enfocarnos que estos paquetes van a ser vendidos en la gente que yo conozco. Mi círculo, no mis ejecutivos. ¿Ok? Entonces, cada paquete trae tres paquetes, ya sabemos, ¿cierto? Y este paquete, cuando usted vende tres paquetes, cuando usted vende tres kits, ¿ok? Hablemos de kits, que son tres paquetes. Cuando usted vende tres kits a tres personas diferentes, la compañía le da un kit gratis. ¿Ok? Y un kit gratis ya sabemos que vale 800.000 pesos. Entonces, ¿cuántos kits vas a vender? Pues tiene esa posibilidad de vender 20 kits. ¿Ok? Entonces, ¿vamos a vender los 20 kits o no? ¿Ok? Tenemos 13 días. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir con las cuentas aquí. Entonces, ¿qué produce en plata esto? La comisión, cuando tú vendes 7.000 puntos, tu comisión es el 16%. 7.000 puntos te dan 1.120 puntos, que equivalen a 2.000 pesos cada punto, a 2.240.000 pesos. Esa es tu comisión. Y como has vendido 20 paquetes, 20 paquetes equivalen a 6 kits gratis. 6 kits gratis te produce, cada kit, 800.000 pesos, te dan 4.800.000 pesos. O sea, esto te produce a ti una comisión de 7.040.000 pesos. Nada especial, ¿cierto? Para una actividad, una venta de un día. Probablemente de una hora, media hora. ¿Ok? Ahora quiero agregarles algo más a esto que me parece muy interesante. Y es lo siguiente. Nosotros vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a ubicarnos a quién le vamos a promover este producto. Y básicamente este producto es para gente que tenga más de 30 años, más de 40 años, gente de más edad si es posible, ¿cierto? Gente que tenga, ¿qué? Que se vean viejitos, que estén sin ánimo, que estén todos canosos, que no estén en buena salud, ¿cierto? Que se vea que necesiten mejores. O gente que quiera simplemente estar bien. Porque tener las células limpias es algo que nos hace funcionar mejor. A cualquiera le sirve ese producto. Pero yo digo a cualquiera de más de 25, 30 años de ahí para arriba. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer para promover el producto? Muy sencillo. Voy a hablar con la gente y le voy a decir, mira, tengo un producto que va a estar en venta por un día, por una hora, en mi compañía en Estados Unidos, el día 21 de enero. Este producto lo que hace es que te va a limpiar las células, y te va a dar energía y te va a ayudar con tu libido y te va a ayudar hasta a ser más inteligente. ¿Y para qué necesitas que te limpien las células? Para que tu cuerpo funcione mejor. ¿Y cuáles son los efectos? Mira, te puedes salir de pelo más negro, te puedes quitar las rugas, te puedes ver más joven. Hay, solucionan muchos problemas cuando tienes tus células limpias. ¿Sabes una cosa? Voy a mandarte un video. O mira este video que tengo aquí en mi teléfono en YouTube. Mira aquí. Mira estas fotos. ¡Bum, bum, bum! ¿Cómo te parece? O yo lo quiero. Ok, señor. ¿Quieres el producto? El producto vale hecho 100.000 pesos. Viene para 3 meses. La compañía le garantiza a usted los resultados en 90 días. ¿Ok? La satisfacción de los resultados en 90 días. ¿Ok? Entonces, tomas el pedido, tomas la plata o tomas la tarjeta de crédito, haz lo que tú quieras, ¿cierto? Pero te preparas para ordenar ese pedido el 21 de enero. ¿Ok? Entonces, una cosa muy importante. Tienes que estar a tiempo en el computador, por lo menos 10 o 15 minutos antes, ya listo en el computador, para que puedas comprar el producto. Entonces, esto es lo que produce cuando yo soy un ejecutivo y uso mis 10 códigos para comprar 20 paquetes. Mi comisión total, 7 millones 40 mil pesos, más he creado uno o dos ejecutivos nuevos. ¿Ok? Ahora analicemos una cosa interesante. ¿Qué tal si tú tienes un ejecutivo bajo de ti? ¿Cierto? Pues si tienes un ejecutivo bajo de ti, no te van a dar 10 códigos, sino que te van a dar 20. ¿Ok? Y con 20 códigos puedes comprar 40 paquetes, 40 kits. ¿Ok? Y 40 kits te van a producir el doble de esto, te van a producir 14 millones de pesos. Puede que vender 40 kits ya en 3 días, puede que sea mucho o lo que sea, bueno, eso lo decide cada uno. Ustedes verán qué pueden hacer. Pero hagamos unas cuentas aquí en las piedritas. Si yo tengo un ejecutivo, ¿el ejecutivo qué va a hacer? Va a producir 7 mil puntos, ¿cierto? Igual que produjo yo. 7 mil puntos. A mí me pagan el 5% de ese ejecutivo en puntos. Son 7%, son 35, son 350 puntos, ¿cierto? Por 2 mil son 700 mil pesos. ¿Ok? Si son 2 ejecutivos, la misma cuenta son 1 millón 400 mil pesos, ¿cierto? Y si son 4 ejecutivos que tenemos nosotros, 2 millones 800. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos serían mis cheques? Si yo subí un ejecutivo y tengo un ejecutivo bajo de mí, ¿qué es lo que hago yo? Mi cheque se sube 700 mil pesos. O sea, mi cheque sería, a este momento serían 7 millones 740 mil pesos. ¿Ok? Si tengo 2, ¿mi cheque sería? Mi cheque sería 8 millones 440 mil pesos. Y si tengo 4 ejecutivos, mi cheque sería un cheque de 9 millones 800 mil pesos. Más o menos. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que esta es una oportunidad seria, una oportunidad muy buena para que nosotros podamos avanzar, generar puntos, generar comisiones, crecer nuestros grupos, conocer productos, usar productos nuevos, porque aquí vas a tener productos gratis, ¿cierto? Y tú decís, si los vas a vender, los vas a usar tú, ¿cierto? Lo que quieras con ellos es tu decisión. Pero lo más importante de esto es que así está funcionando la compañía, así estamos creciendo los grupos, así estamos generando cheques gigantes. Imagínense ustedes que todos hagamos este sistema, que cada ejecutivo haga este sistema. Yo conozco un distribuidor mío que se llama Álvaro, creo que tenía, yo miré hace poquito, tenía 18 o 20 ejecutivos. Imagínate, 20 ejecutivos. Si Álvaro, si cada uno de los ejecutivos de Álvaro hiciera este programa, imagínate, 20 por 350 da 7 mil, 7 mil puntos. Voy a hacerte la cuenta, lo que ganaría Álvaro y Shirley con 7 mil puntos adicionales. 7 mil puntos da 2 millones 400 mil pesos. Entonces, imagínate esto. Ellos van a generar un cheque casi de 14, 15 mil pesos en adición, si cada uno de sus ejecutivos hace lo mismo. Entonces, aquí el punto es muy sencillo. Tenemos la oportunidad de generar más ingresos, de crecer, de avanzar. Tomemos esto seriamente porque esto es un producto que es muy innovador, los resultados son increíbles y nos van a ayudar a crecer el grupo. Entonces, fomentemos en que la gente de tu grupo conozca este video, conozca los productos, se prepare y empecemos a promocionar. ¿Ok? Muchas gracias. Cualquier pregunta pueden hablar con la persona que les mostró este video. Ella sabe más que usted, precisamente, ¿cierto? Y estamos, poco a poco vamos a darle un poquitico más de detalles en la medida que vamos encontrando más información. Muchas gracias.